La Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas cierra un ciclo de importante evolución que la llevó de instrumentos de cuerdas a integrar alientos y percusiones a lo largo de cinco años de trabajo. Entonces ya estamos en otra etapa, donde ya estamos haciendo algo más sinfónico y es el momento para nosotros de terminar con este ciclo, que la verdad nos fue muy bien. Estamos muy agradecidos en cuanto a público, en cuanto a cuestión de presupuesto. En todos los sentidos creo que nos ha ido muy bien. Hemos estado también trabajando, hicimos cinco temporadas, que dio un fruto de aproximadamente de 60 conciertos con solistas de nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y también tuvimos solistas de nivel internacional. Entonces ha sido una experiencia muy fructífera y que nos ha ido llevando poco a poco al lugar donde estamos. Y qué mejor manera que hacerlo de esta forma, terminar un ciclo de buena forma y empezar otro que ya les daremos la sorpresa, no queremos todavía echar a perder la sorpresa, pero la idea es continuar desde este otro enfoque, desde otro sentido musical y desde un panorama más amplio sobre todo. Para cerrar este ciclo con broche de oro, Arturo García Cuellar, director de la agrupación, invita al concierto de despedida en el que interpretarán el bolero de Rabel, la sinfonía concertante de Mozart y la noche de los mayas de silvestres revueltas. Estamos preparando un concierto de despedida que también se conjuga con un festival al que fuimos invitados por parte de la Unidad Académica de Artes, que se llama Festival de Músicos Jóvenes, edición 2019, parece que creo que es la quinta emisión de él, no estoy seguro, pero por ahí creo que es. Y quisimos hacerlo de esta forma, participando con la Orquesta Juvenil de la misma Unidad Académica y aprovechando los recursos que existen tanto en nuestra orquesta como la de ellos, siempre con el sentido de educar, siempre con el sentido de ver una oportunidad más que un impedimento y de ampliar nuestros horizontes. Creo que este formato nos viene a ayudar a poder hacer obras con más percusiones que nosotros no habíamos hecho. Entonces, la primera vez que hacemos, por ejemplo, el bolero de Rabel, y es también la primera vez que hacemos la noche de los mayas, que como el nombre lo dice, es una obra mexicana que representa el sentir de una época, de un nacionalismo a través de los ojos del compositor Silvestre Revueltas. Los queremos invitar este sábado 16 de febrero en punto de las 19 horas en el Teatro Fernando Calderón. También los invitamos a nuestras charlas introductorias por medio del programa Dacapo, que consiste en platicar un poquito sobre el concierto, que sería media hora antes del programa. Los esperamos ahí, no se lo pueden perder, es un, verdaderamente, no porque yo sea músico, pero es un repertorio espectacular, donde puedes ver el bolero de Rabel, donde puedes ver la noche de los mayas y donde puedes ver dos solistas interpretando una obra de Mozart. Los esperamos y espero verlos ahí pronto. Con imágenes de Bardo Garma, informo para Parnaso, Arasú, Tinajero.